que Jairo se había llevado la pelota, entonces hay que darle la derecha al árbitro que en fracciones de segundos tiene que tomar una decisión y que al final... Es que en esta imagen Farid sí pareciera que el que llega primero es Jairo y si el que llega primero es Jairo, el contacto es evidente y debería ser sancionado como penales. Autoriza el árbitro, todo parece indicar que sí. ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuel! ¡Gol! ¡De la banda! ¡Del Tiburón! ¡De Junior de Barranquilla Centenario! ¡Con ustedes! ¡El goleador de tiro penal una vez más! ¡Sí! ¡Letal! ¡Carlos Arturo Baca! El arquero que lee la trayectoria de la pelota pero era inatacable. Le pegó fortísimo y adentro en 14 minutos del primer tiempo la banda toma la ventaja. ¡Ey sí! ¡Canta! ¡Levanta la mano si tú eres juniorista! ¿Qué? ¡Juniorista! ¡Hay música en Barranquilla! ¡El tíbulo! ¿Qué hace Iván? ¡Anderson! ¡Hacia atrás viene el juego! ¡Rivera! ¡Pácaro! ¡A ver Ronaldo! ¡Apertura absoluta! ¡Se vienen los Ávics! ¡El centro que venía englobado! ¡Cabezazo! ¡Qué golazo, parce! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De los Ávics! ¡De Fortaleza Safe! ¡Con ustedes Santiago Córdoba! ¡Notable salto impacto! ¡Cómo cambió la trayectoria del balón como un goleador! ¡Gol de goleador! ¡Centro con bola! ¡Cabezazo con cuadro! ¡Notable impacto! ¡Miren cómo cambió la trayectoria! ¡Tac! ¡Inatacable para Mele! ¡Creebo yo! ¡Señoras y señores! ¡A los 17 minutos! ¡Se empató el partido ahora! ¡Se empató el partido! ¡Lo hizo Córdoba! ¡Sí! ¡Forta tiene uno! ¡Junior 1! ¡En la pantalla de Win My Football y Win Play! ¡Daniel Angulo Rugeles con Farid Mondragón analizando! Si hay golazos de cabeza, este es uno de ellos. Porque a veces pareciera que es lo mismo que es la ejecución habitual, pero no. La dirección del cabezazo imposibilita la volada del arquero Santiago Mele, que más allá de que se estira cuán largo es, le queda imposible llegar a ese... ... raro. Siempre lo conocí bien extremo. Navarro pierde. Y ahora miren los espacios que hay para Junior. Es tremendo. Miren el espacio que hay. Cariaco. Y miren, cada vez hay más espacio. Nadia, Nadia Chica. Atención. ¡Gol y a gol! ¡Golazo! ¡Pero golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol y a gol! ¡Gol! De la banda, del tiburón, del pulmón de Barranquilla Junior, con ustedes, Luis, Daniel, Cariaco González. Cada vez había más espacio. Sí, el equipo visitante agrande. Y agrande, y agrande. Nadia Chica. Y los vacunaron. Pero recontra súper, hiper, mega golazo de Junior. Cariaco la impactó. Y la mandó adentro. Estamos en modo Premier. In your face. Do you hear me? This is the Colombian Soccer. Disfrútalo, señoras y señores. Espectacular ahora. Junior tiene dos. Corta uno. ¡Hay música en Barranquilla! ¡El tiburón se pone de moda! ¡Tarararán, tarararán, tarararán, tararán, tararán! ¡Dos a uno! En la pantalla de Wim Hofuble y Wim Play, Daniel Angulo, Farimón Dragón. ¡Qué partido, qué noche! Este es el Junior que quiere ver la gente en la tribuna. Este es el Junior que conquista, que enamora porque va y ataca, y ataca, y ataca, y ataca. Y porque ha encontrado por el...